¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un workshop más de SketchUp Aprendizaje Latinoamérica. El día de hoy vamos a hacer algo interesante, que me parecía como se está acercando... San Valentín, el 14 de febrero. Si es que alguien quiere regalar algo a alguna persona gamer, yo antes hacía este tipo de cosas en madera o en trupan. Entonces, ¿cómo hacía este tipo de modelados o este tipo de elementos? Esto, por si acaso, es un modelo en 3D de Megaman. Entonces, esto yo lo hacía en piezas en SketchUp, para luego recortar las piezas en trupan o en madera o en MDF, como quieran llamarle. Y luego ponerle con adhesivo los elementos o cada una de las piezas. Ponía con adhesivo, con adhesivo los pegaba, recortaba y los juntaba todos para tener un cuadro o un cuadro diorama de este tipo de modelos. Entonces, esto yo lo tengo como que base o la idea se me generó por ver algunas imágenes en Pinterest, ¿no? Creen como estas, en las que son pequeños cuadritos que están hechos con trupan, con madera, con MDF y están hechos de videojuegos. Así que me parece bastante interesante. Son muy buenos. A mí me gustaría tener más de estos porque yo hice para, bueno, personalmente yo hice algunos y se ven bien, se ven muy buenos. Así que les voy a mostrar cómo es el proceso para hacer este tipo de regalitos y cómo ustedes pueden lograr obtener un resultado bueno para poder tener ya sea los recortes solamente así o tener una figura con, bueno, con pintura o con color. Nos viene muchísimas gracias a todas las personas que están en la transmisión. Ahí Juan Gómez. Hola, ¿cómo estás? Saluditos. Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá. Tomás. Qué bueno verte de vuelta acá. Tomás Porros nos dice. Hola, Arqui. Saluditos. Joel Zapana igual. Hola, ¿qué tal, Doc? Te envío saludos. Muchísimas gracias. Y Gustavo Hernández también nos dice saluditos. Rafael Rivera dice. Yo quiero uno. Qué buena onda. Claro, sí está bueno ese. Y Rafael, por si acaso, si es que pueden, síganlo. Siempre está compartiendo cosas de SketchUp. Es uno de los que he visto que tiene más interacción en las páginas de SketchUp compartiendo cosas realmente interesantes. Así que, si pueden, síganlo. O vean de ver todo lo que comparte porque comparte muy buenas cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía primero para hacer esto? Ya vamos a hacer uno de cero. Vamos a elegir todos el juego. Así que depende qué juego ustedes juegan o qué juego es algún juego que les traiga nostalgia a ustedes. Nosotros vamos a hacerlo juntos. Yo lo que estaba pensando era hacer de Mario. Podríamos hacer de Zelda tal vez también. La verdad no me interesa mucho. Porque podemos elegir el juego que querramos. Normalmente hay de todos los juegos esto para hacer. Pero lo tenemos que hacer nosotros desde cero, ¿no? Así que vamos a abrir también Photoshop, por si acaso. Porque básicamente se va a basar mucho en Photoshop e Illustrator. Y después recién en SketchUp para poder agarrar todas las figuras que hagamos y poder pasarlas a SketchUp en forma de vector. Y ver si encaja todo bien, ¿no? Yo los que hacía... A ver, les voy a mostrar por acá. Aquí están. Entonces, cuadros diorama. Yo hice uno que era de Street Fighter, como el que han visto ahí. El de Mega Man. Y había uno de las Tortugas Ninja. Entonces este de las Tortugas Ninja lo hice diferente. No era tanto como el que... Como el que está acá. Porque aquí hay algunos que es como... De las Tortugas Ninja creo que había uno. Este era el de Ryo. Que lo he replicado igual. La misma forma, la misma función, ¿no? Ya como Sorio dice, hola, ¿qué se hace hoy? Hoy vamos a hacer un diorama de videojuegos. ¿Qué juego a ustedes les parece ver? Dejen ahí en los comentarios qué juego les gustaría. Yo, por lo... A ver. Juegos retro. Buscaremos algún juego retro. ¿Qué juego antiguo? A mí me... Me gustaría Mario 3. Que Mario 3 me traiga buenos recuerdos. De cuando era niño. O si no, Super Mario Bros. 2. Sí, con Mario 3 creo que a mí me gustaría. A ver, Super Mario 3. ¿Qué jueguitos a ustedes les gustaría ver? ¿Qué juegos les parece que sería bueno? Captain Commando, dice Luis Felipe. Epa, estaría bueno Captain Commando. Kenrick Cordero nos dice saludos desde Costa Rica. Pura vida. Muchísimas gracias. Saluditos ahí, Kenrick. De Pac-Man o Mario clásicos. Camilo nos dice contra. Contra también estaría bueno. Buena, buena, buena está Camilo. Ya, buscaremos contra entonces. Entonces, ya. Lo que tenemos que buscar es sprites. Sprites retro. Games. O SNS. O podemos buscar Conan. Diré que no es Conan, es contra. Contra sprites. Ahí está. Entonces, yo normalmente encuentro de esta página que se llama Sprite Resource. Sprite Resource lo que nos da son recursos de los sprites o de las figuras que tenemos de los diferentes videojuegos. Entonces, tienen acá muchos videojuegos de donde elegir. Podemos aquí buscar contra. Podemos buscar otra vez dentro de esta página. A ver, contra. Aquí tenemos varias cosas de contra. Pero creo que este es el original, ¿no? Entonces, en el original, ¿qué tenemos? Tenemos los personajes. Tenemos el fondo. Y tenemos los power-ups. O los poderes que nos dan en contra. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos las imágenes del personaje, ¿no? Tenemos el fondo. Que sería el fondo de los niveles. Y en estos niveles, lo que vamos a hacer es... Bueno, tenemos que guardarlos para poder utilizarlos, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí es guardar como Download This Sheet. Lo que nos va a hacer esto es guardarnos en PNG. Porque si lo guardamos con clic derecho, nos va a guardar en JPG. O, bueno, este, más bien, ¿no está guardado en PNG? Uy, más bien. Antes, bueno, antes cuando utilizaba esto. Nos guardaban en JPG. Pero, de la misma forma. Cuando guardan con esto, que dice Download This Sheet. Lo que va a hacer es que nos va a guardar con el nombre también. Entonces, aquí dice NES, Contra, Level 1. Es más fácil para organizarnos. Y aquí vamos a poner Regalo Gamer. Entonces, Contra. Ya tenemos el fondo. Y vamos a poner las figuritas, ¿no? Estos que son los personajes. He puesto clic derecho. Podría haber descargado con Download This Sheet. Que es lo mismo. Vamos a guardar encima. Ya. Aquí, ¿qué tenemos entonces? Vamos a buscar SketchUp, Workshops, Diseño y Regalo Gamer. Ahí está. Entonces, tenemos estas dos imágenes que necesitamos. Y de ahí en adelante podemos continuar con los modelos. Yo creo que podemos hacerlo bastante rápido. Así que vamos a hacer de otros más. Luis Felipe nos decía Metal Slug. Que sería genial también. Podemos buscar aquí Metal Slug. Metal Slug. Con eso sí me enviseo un montón. Metal Slug. Metal Slug. Ahí está. Uh, Metal Slug. Vamos a ver Metal Slug. Este es solamente, creo que el carrito. Vamos a buscar aquí Metal Slug. Ahí está. Entonces de Metal Slug. Ah, Metal Slug también está bueno. Creo que Metal Slug podríamos hacer primero. Luego contra. Pepsi Man dice, oh, Crash, un diorama de Crash. Ah, Crash Bandicoot. Estaría bueno también. A ver. Vamos a buscar acá. Como ya hemos descargado estos, podemos cerrarlos, ¿no? No hay ningún problema. Ahí Crash Bandicoot. ¿Cómo era Bandicoot? Ah, Crash. Pondremos Crash. Me olvidó cómo se escribe Bandicoot. Aquí está Bandicoot con doble O. Ya tenemos que aquí también elegir para qué consola. Ahora, tendría que ser la de Play 1. Muy bien. Crash Bandicoot. Aunque Crash Bandicoot es en 3D, ¿no? Pero podría funcionar. Crash Bandicoot. Aquí está. Porque la clave de estos es que sean los antiguos los que son en 2D. Porque todos los sprites son más fáciles de conseguir. Y es más fácil de utilizarlos. Creo que sí podemos hacer de este. Sí, estaría bueno. Este me está gustando. Este me está gustando. Vamos a poner también al thank you. Sí, haremos con esto. Haremos con esto. Porque de paso tenemos la notificación nosotros. Que es thank you. Thank you. De... Del amiguito. Que siempre da las gracias. ¿Dónde está? No hay. Los personajes están acá. Hmm. A ver, neo geo. Y vamos a buscar. Aquí tenemos otra vez. Entonces todos, todos, todos los movimientos. Todas las... Las diferentes acciones del jugador. Y podemos descargarlos. Entonces aquí vamos a descargarlos. Los voy a hacer como GIF. Ahora quiero ver si tengo que descargar uno por uno. Creo que no. Sí, es el mismo. Tenemos ya. Entonces tenemos el personaje. Vamos a tener el fondo. Que es este. Metal Slug. Bien. Aquí hay Metal Slugs. Diferentes Metal Slugs. Uh, está bueno. ¿Dónde está el amiguito thank you? El thank you, ¿no? No se llama thank you. Aquí está, aquí está. Helpful NPCs. Ya, aquí está entonces. Nuestro amiguito. Download, download. Ahí está. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en Photoshop? Porque creo que la parte más importante es la de Photoshop. Ahora vamos a abrir. Es porque no se ha guardado como GIF, ¿no? No nos ha guardado como J... Es decir, como PNG. Tenemos que guardarlo como PNG. Aunque bueno, GIF. Bueno, podríamos abrir igual. Y aquí está. Ya. Vamos a hacer entonces esto desde cero, ¿no? Aquí, como ven, tenemos cada una de las imágenes. Pero todas estas están súper pixeladas. ¿Por qué? Porque la resolución que manejaban antes para los videojuegos era pequeña. Pero esto más bien nos favorece porque vamos a tener una gran variedad de movimientos, de figuras, de posiciones del personaje a lo que nosotros querramos ponerle, ¿no? Ahí está Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Muchísimas gracias por estar acá. Siempre es bueno verte de vuelta. Joel Zapana dice, ya, se me hacía familiar ese thank you. Es el mendigo que rescatas, claro que sí. Uriel dice, ¿para cuándo el modelado de la casa que le mandé? Amigo, el modelado no sé cuándo lo vamos a hacer. Yo creo que lo podemos hacer el miércoles o el viernes. Porque hoy día quería hacer algo diferente, ¿no? Quería hacer esto. A ver, vamos a copiar esto a un nuevo archivo. Así que hemos estado haciendo mucho de arquitectura. Entonces quería variar. Quería hacer algo diferente. Por eso estamos haciendo esto. Aquí tengo al muñequito. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hemos descargado? Hemos descargado el fondo, ¿no? Aquí está el fondo. Ya, el fondo. Yo estaba pensando elegir algún fondo como este. Que es un poco de lo más reconocible. Tal vez esta parte. Sí, creo que esta parte es una de las partes que más se reconoce en el videojuego. Vamos a copiar este sector. Hasta ahí. Ya, ponemos control-c. Abrimos un nuevo archivo. Automáticamente nos va a elegir el tamaño que estábamos seleccionando antes, ¿ya? Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos el personaje y tenemos al fondo, ¿no? Entonces tenemos el personaje, tenemos el fondo. Para ver el tamaño. Está bien, está todo correcto. Pero, ¿cómo le vamos a cambiar a esto todo su... El tamaño para que sea más grande? Porque necesitamos esto e imprimirlo, ¿no? Porque si queremos pegarlo esto encima de algo, necesitamos que esto sea muchísimo más grande. Pero, ¿cómo hacemos eso? Ya, para hacer eso nosotros vamos a irnos a la edición de esto. Para eso yo normalmente apreto control-alt y latina. Para poder ver el tamaño de imagen. Si es que no pueden hacer eso, simplemente lo sacan acá. Sacan de todas las ventanitas. Sacan esta ventana, ¿no? Y en esta ventana pueden hacerle clic derecho, tamaño de imagen. Y ahí ustedes también pueden cambiar el tamaño de su imagen. Nosotros queremos cambiar a una cantidad de centímetros que nosotros querramos. O podemos hacerlo un poco más grande incluso. Podemos darle unos 3000 píxeles para que sea mucho más detallado. Pero el problema acá es de que... Si ponemos en automático... A ver, cuando cambiemos esto... Si ponemos automático, ¿ok? Si ponemos en automático, porque va a estar por default esto. O predeterminado. Que cuando pongamos cambiar la medida con automático nos va a querer suavizar los bordes. Esto es porque Photoshop utiliza este método automático para que cuando nosotros hagamos más grande alguna foto no esté pixelada. Pero nosotros necesitamos ese estilo pixelado, ¿no? Entonces, para poder utilizar ese estilo pixelado y cuando agrandemos la imagen se mantenga el pixel... Tenemos que elegir acá por aproximación bordes definidos. Al utilizar esto, aunque agrandemos la imagen, vamos a mantener estos píxeles. Todo esto pixelado. Todo esto pixelado. Y eso es lo que queremos, ¿no? Porque necesitamos que todo esto siga siendo pixelado. Así que ponemos acá y, como ven, todo sigue siendo pixelado y todo sigue encajando en los cuadraditos. Así que esta figura ya está muchísimo más grande porque si traemos la antigua, perdón, ¿dónde está la antigua? Aquí está, esta es la antigua. Si la ponemos en nuestro espacio de trabajo, miren la cantidad de tamaño que hemos aumentado. Hemos hecho gigante todo, pero hemos mantenido todos los píxeles. Ahora sí, podemos cerrar esto si queremos, ¿no? Aquí. Y cerramos esto. Ya tenemos el fondo, ya tenemos la personita. Ya como dices, eres puro comandos. Claro que sí. Es que es más fácil con comandos. Yo antes utilizaba Photoshop sin comandos, pero luego ya me acostumbraba porque trabajaba en una empresa publicitaria y teníamos que entregar todo rápido. Entonces sí o sí he tenido que aprender a utilizar comandos. Uno para el tamaño del lienzo que es control alt c y otro control shift c o control alt i. ¿Cómo era? Control alt i es para tamaño de imagen, control alt c es para tamaño del lienzo. Y aquí igual con p para pincel, b chica para la herramienta de mover, para esta b, para pintar. Con x cambias de colores. Y eso te facilita mucho porque si no vas a estar seleccionando y ir cambiando de aquí a acá. Seleccionar alguno de estos, seleccionar otro. Algunas piezas sí necesitas porque aquí tienes más herramientas. Entonces tienes que hacer clic, mantener y ver qué herramientas estás seleccionando. Pero normalmente con comandos. Los comandos te ayudan todo en la vida. Ya, acá vamos a necesitar igual borrar todo lo que es el fondo. Para esto yo voy a utilizar la herramienta de la varita mágica. Seleccionamos uno, que es el color morado. Este color que debería en el juego intercambiarse con un fondo. Eso creo que no hemos agarrado el fondo. A ver, vamos a elegir un fondo por acá. Sí, porque tenemos esto, pero no tenemos el fondo del cielo, que es este. Ah, aquí está el cielo. Así que sí funcionan estos. A ver, ¿dónde está? Este ya no lo necesitamos porque ya lo sacamos. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Dónde estamos el fondo? Este fondo del cielo. Vamos a seleccionarlo. Para seleccionar, por si acaso, es la herramienta de selección. Marco rectangular. Copiamos esto. Pegamos aquí. Vamos a escalar. Y debería de mantener... No, no nos va a dar la escala. Si hacemos la escala, no nos va a querer suavizar. Entonces lo que tenemos que hacer acá es volver en pasos. ¿Dónde estamos? Vamos a cambiar el tamaño. Ahí está. Ya, vamos a poner entonces el cielo aquí. Muy bien. Hemos vuelto el tamaño, ¿no? De lo que estaba en 3000. Aquí vamos a poner otra vez 3000. Aunque creo que mantenemos primero todo. Y luego le vamos a mantener la escala. Le vamos a cambiar la escala. Ya. Para borrar los colores, solamente seleccionamos el color. Hacemos clic derecho. Seleccionar similar. Entonces lo que va a hacer eso es que todas las piecitas que son similares al mismo color, no las va a seleccionar. Y como estamos agarrando en pixeles pequeños, va a ser más fácil la selección. Así que a esto necesitamos invertir esta selección. ¿Dónde está? Selecciono inverso. Ahora tenemos seleccionado solamente el diseño, ¿no? O la pintura. Y vamos a crear una máscara de recorte. Para que no recorte solamente la figura. Esto de la máscara de recorte, lo bueno de esto, es de que nosotros podemos deshabilitar la máscara de recorte. Y aún así, tenemos... Tenemos el elemento editable. Entonces no estamos destruyendo nada. Esta es una edición que no es destructiva. Así que para eso nos permite... Bueno, eso nos facilita la máscara de recorte. Ahora sí, podemos nosotros mover si queremos el cielo de un lado al otro. Para colocarlo donde nosotros querramos. Y aquí también podemos borrar este pedazo, ¿no? Así que vamos a agarrar. Deshabilitamos la máscara. Y vamos a pintarlo esto de un color rosa. Para pintar, por si acaso, yo utilizo esta herramienta de pincel. Pero mientras están agarrando el pincel, ustedes pueden apretar Alt, clic derecho. Con clic derecho hacia arriba, hace más difuso la pintura. Los bordes un poco más difusos. Cuando bajan el clic derecho, lo hacen más rígido. El color de la pintura. Entonces, este del difuminado. Entonces hacia arriba es difuminado. Hacia abajo es más rígido, más fuerte. El pincel. Hacia la derecha, ustedes aumentan el tamaño, el diámetro. Y hacia la izquierda, reducen el diámetro. Entonces todo es con Alt. La tecla Alt, clic derecho. Para cambiar todas las propiedades del pincel. Entonces, yo con eso puedo agarrar y puedo cambiar el tamaño de lo que quiero. Con Alt también pueden seleccionar qué color están usando. Así que yo puedo seleccionar este color con clic izquierdo. Cualquier color. Y lo puedo pintar. Así que sí se usan bastante las teclas o los teclados o los comandos del teclado. Así que les aconsejo que si es que pueden, utilicenlos. Ahora sí. Ahora necesitamos... Bueno, aquí nos está quedando un pequeño borde morado. ¿Por qué? Porque nuestra máscara de recorte, esta parte no habíamos seleccionado para borrar. ¿Cómo borramos esta esquina? Pues nos vamos de nuevo a la pintura. Elegimos nuestra máscara de recorte. Y aquí solo vamos a pintar con negro y blanco. El negro borra cosas. Y el blanco, si cambiamos a blanco, muestra las cosas. Entonces puedes mostrar el fondo o puedes ocultarlo. Así que si es que en alguna parte ustedes han cortado mal, pueden agarrar y pueden volver a pintar. O si quieren cortar otra vez o eliminar lo que han pintado, pueden pintar con negro. Y automáticamente van a borrar lo demás. Pero como ya hemos seleccionado más antes, está todo perfecto. Ya. Ahora sí, tenemos una capa. Tenemos dos capas. Tenemos tres capas. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos a nuestros amiguitos, ¿no? ¿Dónde están? Estos. Vamos a traer al thank you. Ya. ¿Qué dicen? Lo ponemos sentadito. Lo ponemos ya librado. O lo ponemos aquí entregando cosas. Yo creo que entregando estaría bien, ¿no? ¿Sí? Podríamos ponerle que está entregando algo. Aquí. Ah, como ven, mira. Ahora, sí, de nuevo, está con borde blanco. Para borrarle ese borde blanco, como tenemos una capa, cada uno está con una capa. Tenemos la capa del cielo, la capa del fondo, la capa de la persona. Y ahora tenemos nuestro amiguitos, el thank you. Vamos a seleccionar con lo mismo. La herramienta de varita mágica. Seleccionamos esto. No queremos seleccionar estas esquinas, pero las vamos a deseleccionar. Ahora. Utilizamos la herramienta del lazo, lazo poligonal. Normalmente a ustedes les va a parecer así, pero tienen que hacer un clic, mantener apretado el clic encima de la herramienta para utilizar el lazo poligonal. Y aquí vamos a apretar alt para que nos salve el signo menos en nuestro lazo poligonal, que es deseleccionar, ¿no? Para quitar la selección. Entonces, deseleccionamos eso. Deseleccionamos esto. Ahí. Y ya está. Entonces, ahora sí, solamente tenemos el muñequito, ¿no? Ahora ponemos selección inversa. O invertimos selección para que nos agarre solamente él. Y le aplicamos una máscara de recorte. Ahí ya tenemos recortadito a nuestro amigo. Ahí está. Entonces, lo podemos poner nosotros donde querramos. Si quieren, le pueden poner arriba. Donde ustedes quieran. Lo bueno de esto es que, como estamos en este momento en la etapa de pixeles, todo está pequeño. Todo está exactamente un pixel. Cada colorcito es un pixel. Es más fácil moverse. Es más fácil colocar pieza por pieza porque estamos moviéndonos pixeles por pixeles, ¿no? Vamos a poner algo más. A ver, creo que le ponemos... A ver, ¿dónde está este? Voy a quitar esto. Meta el slug 2. Podemos poner autitos. Camiones. Este camioncito. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No me acuerdo. Vícolos civiles. Creo que esto más. A ver. Pues, no. Metal slug. Metal slug. No. Metal slug. En el desierto. En el desierto, a ver qué tipo de cosas tenemos. Tenemos aquí enemigos. Creo que le podemos poner un auto. Uno de estos autos, ¿no? Sí, le pondremos un auto y este tanquecito. Ya. Vamos a cerrar lo que no necesitamos. Esto ya hemos agarrado. Esto ya hemos agarrado. Esto creo que no. Aquí hay autos. Uh, aquí hay autitos. Está súper esto. Ya. Vamos a los autos. Descargamos los autos. Este autito era la clave. Ya. Descargamos este auto. Este camión no sé qué dicen. Ponemos este camión. Lo estoy dudando. Este camioncito. Este sí. Este es uno de los. De los elementos de metal. Más conocidos. Así que vamos a elegir este. Este sí vamos a poner. Tiene todo. Tiene los disparos. Todas las demás cosas. Entonces. Tenemos esto. Vamos a ponerlo aquí. El autito. Pequeñín. Como está en PNG. Lo bueno es de esto. De que cuando copiemos. Está ya con fondo transparente. Así que. Aquí ya no. Autillo. Ya no. Vamos a traer el autito. Vamos a colocarlo por ahí. Y como les digo. ¿No? Como está con el fondo transparente. Todo. Está normal. Entonces. Todo lo del fondo. Se puede ver a través de él. Ya. ¿Qué más tenemos acá? No sé si abierta la puerta. O cerrada la puerta. Estaba pensado que los autos. Si no. Ponerle un auto por aquí. Que esté destrozado. ¿Esto es de autos? No. Este es de la maquinita. La máquina del misterio. Uy. Este tiene. ¿Cuántos movimientos tiene esto? Cielos. Qué macizo. Es que tiene saltos. Tiene agachada. Tiene inclinado. Inclinado hacia arriba. Inclinado hacia abajo. Destruido. Explosiones. Cada uno de sus posiciones. De sus animaciones. Ya. Yo quiero este. Que es. Uno de los más tranquilitos. ¿No? No tiene nada. No tiene muchos ajustes. Tiene también. Cada uno de estos. Es el movimiento de las llantas. Entonces. Como sube y baja. Tiene que mover un poco. Ven acá. Este cambio. Cambia en cada uno. La parte de abajo. Entonces. Cuando se agacha. Cuando sube. El trabajo. ¿Qué le han metido aquí? Ya. Vamos a poner esto acá. Vamos a hacer una escena. Ya. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más le podemos poner? A ver. Detalles. Detalles. Podríamos hacer estos. Que estén ahí. Sentaditos. Uno que nos dispare de arriba. Es que cada uno de estos. Me gustaría poner todo. Pero hay que ser bien. Hay que ponerle más simple. Hay que elegir las cosas que podemos. Creo que uno desde arriba. Un soldado. Una momia. Un soldado y una momia. Este soldado. Creo que estamos eligiendo igual. Estamos eligiendo de diferentes. De diferentes. Metales looks. Pero no importa. Pero este no tiene piernas. A ver. A ver. Lo copiaremos. Vamos a probar. Si es que entra bien acá. Así como que está en una esquina. O desde aquí. Desde aquí. Que no se note que está. Yo creo que quedaría bien esto. Podemos recortar esta pieza. Este pedazo. Y hacer que este pedazo esté atrás. Todo esto. Este por delante. Todo este pedazo. Bueno. Con esto. Si. Toda esta pieza tendría que estar por delante. Esto también. Solo esto. Por delante igual. Entonces vamos a hacer como. Cuatro capas. Una capa que sea el fondo. Otra capa va a ser todo lo demás. Otra capa va a ser esta pieza. Suelta. Otra capa va a ser esta. Que esté como que en otro plano. Vamos a tener esto en un plano. Esto en otro plano. Bueno. Todos estos muñequitos en un mismo plano. Pero este va a estar como detrás. De este elemento. Creo que se le saldría bien eso. Ya. Vamos a tener diferentes planos acá. Necesitamos algo más. No. La monía no. Creo que no. A ver. Esto ya no. Esto ya no. Un autito destrozado aquí. No sé si esto ya lo guardo o no. Si me sale con menos uno. Sí, ya lo guardo. A ver dónde está. Aquí están. Necesitamos un autito destrozado que esté ahí en la esquina. Este. Esto. Voy a colocarlo acá. Si quisiera ponerle por aquí. Al fondo. Esto aquí. Aquí. Así. Así me gusta más. Ya. Vamos a seleccionar esto. Seleccionar similar. Entonces todo lo blanco me va a seleccionar. Aunque aquí necesitamos reducir la tolerancia. La tolerancia de selección. Con la varita mágica va a seleccionar todo lo similar al color blanco. Entonces cuando seleccionamos aquí con la varita mágica esto. Vamos a seleccionar todo lo que sea similar. Entonces la tolerancia. Si le ponemos uno. Quitamos suavizar. Y contiguo. Entonces nos va a seleccionar solamente lo blanco. Sí. Solamente lo blanco. Ya no nos va a seleccionar esos pequeños pedacitos que estábamos deseleccionando antes. Porque el suavizado y contiguo lo que nos va a hacer es que el pixel contiguo a este que sea más similar. Nos los va a seleccionar. Entonces no queremos eso. Pero hemos seleccionado inverso. Creo que sí. Seleccionar inverso. Ahí está. Tú vienes por atrás. Sí. Creo que ahí quedaría bien todo. Este por delante. Sí. Ahí. Este autito más acá. Nuestro amigo. Y este. Ya. Si esta escena me gusta. La clave es hacer una buena escena. Con los elementos que tenemos. Tal vez moverle algunos pixeles aquí. Pero me gusta esta escena. Interesante. Parece como si fuera una escena del juego. Y ahora sí. Ya podemos cambiar a lo que necesitamos que es. Ya voy a usar. No voy a usar los comandos. Después me dicen. No usas puro comando. Y aquí está el tamaño de imagen. Vamos a cambiarla a 3000. Y recuerda aquí poner. Por aproximación. Bordes. Definidos. Ok. Ahí está. Entonces todo esto sigue pixelado. Vamos a ordenar mejor. Pero como ven acá. Los pixeles ya son más grandes. Ya no es cada uno un pixel. Cada color un pixel. Sino que son varios elementos. Un pixel. Ya. Un pixel de imagen. Ahora esto recién podemos guardar como. Ya esto yo voy a guardar como mi referencia. De como quiero que quede. Aquí vamos a poner. Ref. Metal. Slug. Ya. Aquí tenemos todo. Ahora sí. Esto vamos a guardarlo como web. Para tener también una referencia. En SketchUp. Así que lo vamos a guardar como 1500. Sí. 3000 pixeles está bien para impresión. Porque va a ser un poco más pequeño. Y que mantenga el detalle. Pero necesitamos. Que sea súper pequeño para. SketchUp. Lo vamos a guardar ahí. En SketchUp. Podríamos agarrar esta pieza. Tenía otra. Tenía otras de estas. A ver. Les voy a mostrar aquí. SketchUp. Tenía una que era un tucán. Era esto. Esto estaba cortado en trupán. Esto es una pieza. Esta es otra pieza. Tenemos esto. 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 Y cada uno de los elementos. Y los botones. Para poner. A qué altura está cada cosa. Entonces cada una de estas piezas. Está a una cierta altura. Y tenemos toda esta base. Aquí. Aquí. Ahí. Entonces todo el armado. Yo he hecho en SketchUp. Para ver. Qué tamaño tiene que ser cada elemento. Con grosores reales. Con grosores reales. Entonces. Esto. Tiene un grosor real. Del material. Que son 3 milímetros. Ven a ver acá. A ver. Vamos a. Unidades. Milímetros. Entonces. Esto tiene 3 milímetros. Esto tiene 3 milímetros. Aquí he calculado todo bien. Para que cuando esté pegando. Cuando esté pegando cada una de las piezas. Este todo correcto. Todo se ensamble. Así que. Este. Creo. Este les podría pasar. Si es que quieren. Porque. Esto. Lo bueno era. Este yo no. No he hecho como impresión. Sino que he pintado. Con. Acrílico. Entonces. He pintado de un color. Esto. De un color. Esto. De un color. Esto. De un color. De un color. La carita. He pintado de un color. He pintado a mano. Diré. A mano. Esto igual. Esto le he pintado al negro. Entonces. Aquí he visto como. Se ensamblaba todo. En SketchUp. Y quedaba bastante bien. Así que. Aquí estaban todas las piezas recortadas. Todas las piezas. Directamente. Ya para ir a corte. Así que. Vamos a hacer lo mismo con esto. ¿Cómo vamos a hacer esto ahora? Necesitamos. Primero. Seleccionar. Cada uno de los elementos. Pero. Acá. Yo quiero dividir. Este. Mi fondo. Entonces voy a quitar primero todo. Solo voy a quedarme con el fondo. Que es este. Y quiero recortar. Esta parte. Esto que les decía antes. Así que vamos a agarrar. Y vamos a recortar. Este elemento. Estoy manteniendo apretado la tecla Shift. Por si acaso. Cuando selecciono. Para que mi selección. Se mantenga recta. Con Shift. Es como bloquear los ejes. En SketchUp. Pero aquí. Lo que bloqueas. Es. Creo que hemos vuelto uno. Ahí. Aquí lo que bloqueas. Son. Las líneas rectas. Nada más. O sea. Donde mueven su mouse. Va a ir hacia arriba. O hacia abajo. Creo que vamos a hacer esto. Antes de. Cambiar el tamaño. ¿Ya? Como ya tenemos guardado. Vamos a volver. En etapas. Va a ser más fácil. Seleccionar. Con píxeles pequeños. Ahora sí. De aquí. De aquí. De aquí. Acá. Va. De aquí. De aquí. Con Shift. Estoy manteniendo. Para que sea recto. Todo. No. No importa. Si aquí. Me estoy pasando hacia abajo. Igual. Va a seleccionar. Todo lo que necesito. De aquí. Hasta aquí. Y listo. Ya. Ahora sí. Necesito seleccionar. Todo lo de arriba. Esta pieza. Entonces. Esta pieza. Yo lo que voy a hacer. Es duplicarla. Vamos a quitar. Todo lo demás. Como les decía. A esta pieza. Necesito. Hacer una copia. De esta selección. Yo para eso. Apreto. Control J. No recuerdo muy bien. Cuál es la. La herramienta. Que. Que hace la duplica. Directamente. Creo que estaba por acá. Pero es que lo uso tanto. Así como. Como comando. Que ya me he olvidado. Esto sí que me he olvidado. Donde se encuentra. Pero Control J. Es la mejor forma. Si agarran alguna selección. Y quieren copiar. Este pedazo. Hacer una nueva capa. Control J. Y con Control J. Entonces van a tener. Este pedazo recortado. Como una copia. Y una nueva capa. Entonces. Todo lo que seleccionen. Si quieren seleccionar algo. Y recortarlo. Fácilmente. Con Control J. Es la mejor opción. Ahora sí. Podemos borrar. Todo lo que es. Morado. A ver. Muy bien. Seleccionamos entonces. Todo lo morado. Ahí. ¿Dónde están mis cosas? Ahí está. No puedo ver. A veces no me salen los comentarios. No sé por qué. En este instante. Lo único que se me ha quedado. En comentarios. Es ya como Osorio. Que de hecho eres puro comandos. Y hasta ahí se me quedan los comentarios. No sé si sigue. O si no se me actualiza. A veces Facebook. Esperemos que siga todo bien. Ya ni modo. Ya. Ya está. Estamos acá. Entonces tenemos esta pieza. Ya recortada. Vamos a tener todo el fondo. Y. Lo que nos faltaba. Era esta sección. Para esto voy a intentar. Hacer una selección. Con otra herramienta. Que tenemos aquí. En Photoshop. Que se llama. Selección de objetos. Con selección de objetos. Ustedes pueden seleccionar. Toda una pieza. O todo un sector. Y automáticamente. Va a seleccionar. Lo que tenga. Lo que sobresalga. Entonces como ven acá. Ha seleccionado. Lo que sobresale. Que es el palo. Que se encuentra acá. Pero no seleccionó esta parte. Entonces para eso. Nos vamos a seleccionar. Con selección rápida. Para agarrar. Y seleccionar. Todo este sector. O que más. Esta parte. Todo esto. Y esto. Aquí. Creo que no. Control Z. Ahí está. Es que esto. Como es un color. Demasiado similar. Lo quiere seleccionar. Todo lo demás. Pero está bien. Y con Alt. Con la tecla Alt. Podemos nosotros. Deseleccionar piezas. O seleccionarlas. O aumentar la selección. Así que. Por ahí está bien. Creo que esto me gusta. Aquí. Así. Aquí. Aquí no más. Tengo que seleccionar manualmente. Vamos a seleccionar manualmente. Apretamos Shift. Para continuar la selección. Esto. Shift. Aquí. Aquí. Ahí está bien. ¿Qué más? Creo que esto. Voy a ir a seleccionar. Por si acaso. ¿Qué más? Aquí. Vamos a agarrar. En diagonales. Esto ahí. Ahora. Vamos a agarrar. Por si acaso. Cuando estén usando la. La selección poligonal. Si se equivocan. En algún punto. En el polígono. Digamos. Yo hago esta línea. Así. Y quiero. Me equivoco. En este punto. Apreto. El Backspace. O. Que sería. Como para borrar. Mientras estás escribiendo. Quieres borrar algo. Y vuelves. Entonces. Con ese mismo botón. Me hago cuenta. Ahorita. Que no estamos con. No. No estamos con el. Con el teclado. ¿Por qué no me han dicho. Que no estamos con el teclado? Vamos a activar el teclado. Ya. Dame un segundito. A ver. Vamos a activar. Vamos a activar. Teclado. Teclado. Muy bien. Ahora sí. Capturamos esto. Ahora sí. Esto aquí. Esto ahí. Ahora sí. Estamos bien. Ya. Entonces. Acá. Como les decía. Apretan Alt. Para. Deseleccionar piezas. Con Shift. Mantienen apretado. Para. Hacer. Líneas rectas. De aquí a aquí. Y con doble clic. Para cerrar. Nuestro circo. O nuestro. Nuestra selección. Esto creo que lo voy a dejar así. Vamos a seleccionar más fácil con esto. Aquí. Aquí. Y aquí. Sí. Creo que ahí está bien. Esto más. Con Shift. Esto menos. Esto. Esto más. Esto más. Esto menos. Ya. Ahora sí. Esta parte creo que me gustó más. Control J. Ahora sí. Control J. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos esta pieza. Esto. Tenemos esto. Esta va a ir por delante. Ya está. ¿Qué más teníamos que recortar? Creo que recortamos esta pieza más. La recortaremos a esto. De aquí a aquí. Algo recto. Vamos a acercar con control más. La pantalla. Aquí. Recto. Recto. Ya. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Voy a intentar con diagonales. Normalmente no uso diagonales cuando son píxeles. Pero por hoy vamos a estar probando. Acá. Acá. Y. Y. Eh. Pero vale. Si esto estamos seleccionando bien. Creo que no. Desde aquí a aquí. Ah. Creo que ahí está bien. Sí. Sí. Haremos con toda esta esquina. Con todo este pedazo. Ah. Aquí. Aquí. Ya. Esta pieza. Igual. Selecciono. Control J. Entonces ahí ya tengo estas piezas. No separadas. Tengo esto. Que aquí necesito borrar. Lo que son los colores morados. Lo borramos. Ya. Está bien. Creo que está bien. ¿Qué dicen ahí en el chat? A ver. No sé por qué no me sigue saliendo. No me salen los comentarios. Está como blanco. Los comentarios. A ver. Si alguien puede comentar para ver si está funcionando bien o no. Espero que esté tranquilamente. Ya tenemos entonces separado esto. Separado esto. Separado esto. Estos tres. Aquí vamos a seleccionar todo esto. Y vamos a borrarlo. Este de qué parte es de esta. Ya. Ya creo que sí. Porque esto ya tenemos fondo. Esto tenemos fondo. Sí. No vamos a necesitar más. Ya. Lo que tenemos que hacer acá. Para hacer esto como un corte. Porque esto necesitamos para el corte en láser. Lo que vamos a hacer es seleccionar acá. Vamos a seleccionar esta pieza. A ver. Dice. Joder Zapan. Dice. Eres bueno. Sketchup y Photoshop. Dominan los programas a la perfección. O en lo particular a mí se me dificulta dominar muchos programas más que todo por los comandos. Sí. En los comandos a veces sí es medio difícil. Pero ya te vas acostumbrando. Yo normalmente Photoshop he tenido que aprender así o si no. A la fuerza. A la fuerza. Casi. Ahí está. Ya estamos seleccionando esto. Por el trabajo. Pero. Otro. A ver otros programas que manejo. Bueno. Lumion manejo normal. Illustrator manejo relativamente rápido. No es tan rápido como quisiera. Pero. Porque. Sí. De Illustrator sí me toma más un poco el tiempo manejarlo. Porque. No sé muy bien los comandos acá. Y no me he customizado los comandos. Pero acá lo que uso igual es con. Con teclas. Algunas teclas sí las uso. Como con. Con Shift C. Sí. Shift C creo que manejo harto. Acá. Porque aprieto Shift C para. Cambiar esto. Entonces puedo cambiar las. La curvatura y este tipo de cosas. Entonces para hacer a veces algunas formas medio raras o medio extrañas. Entonces yo utilizo esto. Shift C que me cambia acá. A la herramienta de punto de ancla. Igual aquí puedes cambiar. Esto es parecido a Photoshop e Illustrator en los comandos. Pero es un poquito más complicado. Y ya como Osorio dice. ¿Qué edad tienes? Eso quedará en la duda. No sé. No sé si decirles o no. Primero quiero ver esto de que. ¿Por qué no me está saliendo bien? A ver déme un momentito. Quiero ver esto bien. ¿Por qué no está saliendo bien estas cosas? Y acá. A ver vamos a borrar todo. Quiero seleccionar toda esta pieza. A ver. Vamos a poner suavizar. Suavizar 5. Quiero borrar todo lo que no son pixeles. De color. Esto suave. Esto suave. No me está gustando. Es por agarrar esto con las diagonales. Eso es lo que ha sucedido aquí. Por agarrar con las diagonales. Nos agarró colores suaves. Ahí. Como difuminados. Y esos difuminados no son buenos para. Al momento de hacer esto. Este tipo de diseños en específico. Cuando haces este tipo de diseños. El tener los difuminados no te va a ayudar mucho. Pero los demás sí. Ya aquí también difuminados. Vean. Estos difuminados los vamos a eliminar. Ya. Ah. Y para lo de la edad. Ya tengo 33 años. Por si acaso. Ya. Ahora sí. Aquí está. Ya. Ahora sí. Ya tenemos esto bien hecho. Yo voy a dejar esto. Por eso he guardado. ¿Se acuerdan que he guardado como referencia? Esa referencia está con alta calidad. Esta va a ser baja calidad. Baja. No por la calidad. Sino por los pixeles. No por el tamaño de los pixeles. Entonces tenemos uno en el que está súper grande el tamaño. Porque está casi a 3000 pixeles. Y este otro que está en pixeles pequeños. Entonces cada color es un pixel. Lo bueno de esto es que al momento de seleccionar, como seleccionamos acá, vamos a seleccionar invertido, para seleccionar solamente este objeto. Nosotros podemos crearnos una nueva capa. Aquí esta capa se llama vector. En esta nueva capa, nosotros vamos a hacer que la selección se convierta en vectores. Entonces para hacer eso, nosotros vamos a hacer clic acá en hacer trazado de trabajo. Y aquí ponemos tolerancia, 2 pixeles. Está bien. Epa, no, no, no. Tolerancia era más baja. ¿Por qué está a 2 pixeles? Pixel, no. Menos. ¿Por qué? 0.5 Está muy, 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 muy huejito. A ver, le pondremos 0.5. No. A ver, 10 pixeles. No, es que va a ser mucho. Ah, no, no, no. Sí, estaba bien. Estaba bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya me olvido todo mi método de trabajo. ¿Cómo es posible? Vamos a cambiar todo esto. 3,000. Es por esto. Porque he seleccionado en baja calidad. Invertir. Ahora sí. Ya, nos vamos a vector. Aquí vamos a poner el trabajo. 0.5 Ahora sí está bien, ¿ven? Ahora sí está bien. Cada punto es como un pixel. Entonces la selección nos ha vectorizado cada punto. Recto. Puede ser que algunos estén así, como que inclinaditos. Pero eso lo vamos a arreglar fácilmente en Illustrator. Pero todos los demás están rectos. Recto, 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 recto. Entonces cada pixel sí está bien seleccionado. Ahora sí, nosotros podemos agarrar con la herramienta de pluma. Seleccionamos todo. Ponemos control X. Nos vamos a Illustrator. Ponemos control V. Y en Illustrator ponemos forma compuesta. Para que sean líneas de vectores que nosotros podemos pintar. Entonces si queremos podemos pintarlas. Esto solamente son líneas. Podemos despintarlas o pintarlas como nosotros querramos. Esto ya es prácticamente polilíneas de AutoCAD. Sí, prácticamente sería AutoCAD esto. Y si nosotros queremos eliminar algo más de detalle. Podemos venirnos acá y poner este botoncito. Seleccionamos solamente los puntos vectoriales. Y ponemos acá convertir a líneas. Porque a veces cuando hay curvas. Voy a hacer que algunos puntos estén medio curveados. Entonces por si acaso yo utilizo eso. Para que todo sea recto. Entonces aquí como ven esta pieza. Cuando hay estos manejadores. Significa que hay curvatura. Entonces para evitar esa curvatura. Nosotros. Una de las cosas que yo hago. Es seleccionar por secciones. Selecciono. Puedo colocar esto. Y otra vez coloco esto. Entonces aumenta y quita. Aumenta y quita. Lo que hace es eliminar todas las curvaturas que hay. Uno y el otro. Y ahora sí. Todos rectos. Todos rectos, rectos, rectos. Lo único acá en esta esquina. Va a ser así medio inclinado. ¿Por qué? Porque no hemos seleccionado. Bien. Hemos seleccionado. ¿Se acuerdan que en diagonal? Pero en los demás sí nos va a salir perfecto. A ver. Tranquilos nomás. Ya. Esto sí podemos exportar ya directamente. A SketchUp. Si queremos. Pero todavía no queremos eso. Queremos sacar las diferentes partes. Esta parte también nosotros podemos agarrar. Seleccionarla. Si quieren moverla. A ver. ¿Dónde estamos? Estamos seleccionando este. A este. Ahí está. Ahí. Entonces vamos a vector. Aquí vamos a poner selección. ¿Dónde está? Hacer trazado de trabajo. Muy bien. Nos vamos a la herramienta de pluma. Seleccionamos. Cortamos. Pegamos aquí. Aquí no podemos cambiar nada de escala. Por si acaso. Porque si cambiamos de escala. Se nos va a distorsionar todo. No hay nada. De estar exacto. Entonces. Lo recomendable es que no cambien aquí escalas de nada. Solamente traigan con copiar, pegar. Copiar, pegar. Copiar, pegar. Entonces esta pieza. Ya la hemos traído aquí. Formas fáciles de selección. Por si acaso. Ya que tenemos algunas piezas cortadas. Las formas más fáciles de seleccionar esto. Es. Apretas control. Y haces clic en la capa. En la figurita. Entonces cuando haces control clic. Encima de la figura. Automáticamente te lo va a seleccionar. Todo lo que hay en ese layer. O en esa capa. Así que esa es una forma rápida también de seleccionar. Nos vamos a la capa de vector. Hacer trazado. 0.5. Muy bien. Pincel. Cortamos. Pegamos. Ya tenemos varias piezas. Y aquí por si acaso. Para darle. El mismo color. Porque estoy dándole un color. De trazo. Estoy apretando y latina. Para hacer el cuenta gotas. Creo que eso también sí. Eso estoy haciendo muy manual. O muy de memoria. Con y latina. Es la opción de cuenta gotas. Para. Que le demos a esto. Que tenía. No tenía material. Vino sin material. Así. Entonces para que tenga material. Le estamos dando. Que tome este material. Como referencia. Entonces está. Chupando ese material. Para tener el color. Ya. Ya tenemos esto. Ya tenemos este. Tenemos este. Tenemos este. Este fondo. Lo podríamos seleccionar con esto. Con esta máscara de recorte. Nuestra máscara de recorte. Hacemos control. Click. Para seleccionarlo. Nos vamos a la capa de vector. Selecciones. Ahí está. Hacer trazado. Control X. Control V. Ahí está. Y aquí. Vamos a tener. Que ponerle. Eso. Para que tenga color. Aquí podríamos borrar. Creo. Por si acaso. No voy a borrar nada. Ya no voy a borrar nada. A veces por borrar. Después quedamos ahí. No tenemos backup. Ya tenemos esto. Tenemos el fondo. Esta pieza es bastante sencilla. No tiene nada de extraño. Es algo recto. Entonces. Por si acaso. Voy a seleccionarlo. Y voy a. Aquí. Aunque no quiero seleccionar a este costado. ¿Está bien ahí? No. No está bien ahí. Desde acá abajo. A ver. Y desde ahí. Control. Vamos hasta la esquina de allá. Vámonos. Hasta ahí. Hasta esta esquina. Ya. Esto. Lo mismo. Si quieren pueden. Si quieren pueden hacer esto. Si no. Igual. Esto es más fácil. Es que echar directamente. Hacer trazado de trabajo. Esto como es un rectángulo. No hay. Drama. Cortar. Pegar solo. Por si las dudas. Estoy haciendo esto. Ya. Tenemos esto. A ver. Tenemos cielo. Tenemos el fondo. Tenemos esta pieza que va encima. Tenemos esta otra pieza que va encima. Tenemos esta otra que va encima. Ahora nos faltan los autitos. Para esto. El auto. Con la máscara de recorte. A ver. Control. Click. Ahí está. Solo que esto. Tal vez. Si necesitamos el auto. Así. Vamos a deseleccionar esta otra parte. Con alt. Y seleccionándonos. Ahí. Ahí. Entonces ahí estamos solamente seleccionando esta pieza. Ahora sí. Nos vamos a la de vector. El trazado. Control. 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 V. Ahí tomamos el color. Ya. Ya tenemos otra pieza. Ahí estamos este. Aquí. Creo que este podemos seleccionar lo más fácil. Porque está en PNG. Entonces cuando son en PNG es muchísimo más fácil. Si es que tienen como ese marco. Que hemos tenido que darle más cargas de recortes. Es un poquito más complicado. Pero. No hay trama en estas piezas. Ahora sí. Ahí está justo el thank you. Y vamos a hacer. Justo ahora después de este vamos a hacer el thank you. Control. Control. X. Control. V. Aquí. Pintamos. ¿Dónde está el amigo? Thank you. Aquí está. Thank you. Justo. 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 Ya. Seleccionamos. Con este. ¿Dónde está? Este. La máscara de recorte. Deseleccionamos los bordes. De aquí. Ahí está. Ya vamos a deseleccionar todo esto con alt. Alt. Y manteniendo alt apretado todo el momento. Ahora sí solamente tenemos seleccionado esto. Vamos a vector. Clic derecho. Encima del objeto. Hacer. Trabajo de trazado. O trazado de trabajo. ¿Verdad? Lo cortamos. Y lo pegamos. Ahí ya tenemos esta pieza más. ¿Qué pieza más? El tanque. O el auto. El camión. Este camión es más fácil. Con control. Encima de la capa. Pero. Aquí no voy a seleccionar este vidrio. Porque este vidrio no debería estar recortado. Entonces voy a poner shift. Para seleccionar esto más. Vamos a vector. Trazado. Muy bien. Cortamos. Pegamos. En esta parte ya se vuelve un poquito más repetitivo el trabajo. Pero es fácil. No es nada complicado. Aquí igual. Seleccionamos esto. Clic derecho. Pegamos acá. Ya. ¿Qué más? Este muñequín. Este muñecote. Ya que. A ver. Seleccionamos. Trazado. Muy bien. Pincel. Agarramos. Copiamos. O cortamos. Pegamos. Usamos el color. Y listo. Ya tenemos cada una de las piezas. Tenemos el fondo del cielo. Fondo de la imagen. Tenemos esto que era la casa. Tenemos esto que era el auto que viene acá. Tenemos esto que va encima de la casa. Tenemos este camión que va a un costado. Tenemos el autito. Tenemos al muñequito. Esto que va en la esquina. A este. A este. Al personaje. Y al thank you. Ahora sí voy a agarrar todas estas con control. Control. Clic. A ver. Pieza por pieza creo mejor. Esto y esto. Para asegurarme de que no hayan curvaturas. Es esto nada más. Que no hayan elementos curvos. Y como les digo. Tengo que seleccionar mitad de un lado. Mitad del otro. Porque si selecciono todo. No me va a aparecer esa opción. Entonces. Tengo que hacer mitad de un lado. Mitad del otro. Entonces control. Clic. Para seleccionar los puntos. Control. Clic. Para seleccionar los puntos. Igual acá. Y se preguntarán tal vez. ¿Por qué no estoy usando. La herramienta de calco interactivo. Aquí. Es porque. Cuando utilizan calco interactivo. No les van a salir los pixeles. Cuando hacen calco interactivo en Illustrator. Con este tipo de modelos. O este tipo de diseños. No les van a salir los pixeles. Porque va a intentar hacer. Lo más suave posible. El suavizado va a intentar hacerlo. Lo más que pueda. Vamos a borrar algunas piezas acá. Esto. 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 Esto más. Uy. Aquí hay. Piezas extra. De todo. Estos cuadraditos. No deberíamos haber traído. Aquí tenemos que unir estos dos. Estos. Ahí. Unimos estos. No quiero unir. Ahí está. Aquí esto. Estas piezas. No. Aquí vamos a unir estas dos. Esto ahí. Y borramos este. Aquí. Como les decía. Esto. En estas piezas. En estos sectores. Ya no va a haber. Dificultades. O de que no esté recto. Todo esto. Si va a estar recto. Porque está bien los pixeles. Bien seleccionados. Y bien hechos. En el otro. En el que hemos hecho como diagonal. Ahí si estaba medio difuminado. Pero ha sido problema del. De la selección mala. Que hemos hecho. Que hemos hecho las rápidas. Si hubiera sido por mí. Le hubiera hecho muchísimo más. Con muchísimo más cuidado. Con más tiempo. Pero como estamos en transmisión en vivo. Tengo que. Hacerlo lo más rápido posible. Y por hacer eso. A veces comete errores. Por hacer lo más rápido posible. Acá. Estas piezas. Yo me estoy. Fijando. Que. Que el corte. Sea directamente. Fijo. El corte. Llega hasta acá. Y continúa. Por eso estoy eliminando. Las piezas interiores. Nada más. Tomás Porros. Dice. Soy yo. Ya no se escucha. Eres tú. Dice. Ya como. Me eché mi madre. Desde ya como. Por responder. Pero creo que sí. Porque yo estoy viendo ahora. Que. Todo está saliendo correctamente. No sé que puede ser. Que le esté pasando ahí. A Tomás. Pero. Debería estar saliendo todo el audio correctamente. Pero bueno. Como les decía. Tengo que borrar estos cuadros interiores. Hay otra forma también. Que podría ser. Que es esto. Eliminar aquí. Cada uno de estos puntos. Creo que sería. Algo más sencillo. Pero aquí me va a generar doble punto. Así que. Acá. Vamos a. Quitar estos. Sí. Creo que me parece más fácil. Borrar esto directamente. Punto aquí. Punto aquí. Selecciono estos dos. Estiro. Solamente un poco de esta línea. Para unirlas. Ahora sí está bien. Ya no tenemos cuadrados internos. Sí. Esos cuadrados internos. No son buenos al momento de cortar en láser. En este trabajo donde estaba. Por si acaso. Yo hacía mucho corte en láser. Entonces por eso ya me ubico. Qué piezas tienen que estar bien. O qué piezas tienen que estar eliminadas. Porque cualquier elemento que esté interno. Como este tal vez. Al momento de cortar en láser. Esta pieza. Vas a recortarla. Puede ser que caiga. Si es muy pequeña. Pero esos pequeños cortecitos por acá. Van a crear cuadrados. Que no vas a poder pegar nada encima. Van a quedar vacíos. Y bueno. Depende cómo está también tu modelo. Para que esos vacíos estén ahí todavía o no. Aquí voy a borrar igual estos. Porque son demasiado pequeños. Estas piezas muy pequeñas. No se van a notar. Acá necesitamos borrar esta esquina igual. Y aquí. Esto para conectarlo. Conectamos y borramos. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. El thank you. A ver cómo va. Thank you. Vamos a ponerlo rectito. Igual a ti. Aquí. Y esto vamos a borrarle también. Esa piecita. No afecta en nada. La verdad. Aquí. En el auto creo que está bien. Porque esto tiene que tener un vacío. Para ver el fondo. Así que le vamos a dejar. Es un espacio grande. No es un espacio tan pequeño. Activamos con esto. Muy bien. Ya. Aquí ahora ya estamos. En Illustrator ya estamos listos. Ya estamos ready. Esto yo podría agarrar. Y mandar directamente. A que me hagan un corte láser. Lo único que tendría que hacer. Es ordenar. Tal vez poner ciertas piezas más cerca. Digamos esto aquí. Por aquí. Por aquí. Y empezar a ordenar las piezas. Para que cuando hagamos el corte láser. Sea más fácil. Para la máquina. Continuar todo el camino. Hay que entrar en una placa. Esto por acá. Opa, opa. Sin escalar. Sin escalar. Creo que esto entra aquí. Así. Volcadito. Sí. Justo. Ese ojo. El ojo de tondera. Ya. Ahora sí. Entonces entra en una placa. Más pequeña. Muy bien. Sí. Ya está más fácil. De manipular. Guardamos esto como. ¿Dónde está? Workshops. Diseño. Aquí está. Regalo gamer. Que se va a llamar. Metal Slug. Corte. Todo esto creo que les voy a pasar directamente ya. Les voy a pasar al canal de Discord. Para que ustedes vean también cómo están los cortes. Si es que quieren. Pueden regalar igual esto en. El 14 de febrero. Alguien que le guste Metal Slug. O si quieren pueden hacerse para ustedes también. Para que se hagan su propio regalo. De eso trata el día de hoy. Es un regalo para los gamers. Y si eres gamer. Pues. Espero que te guste. Ya. ¿Qué decía? Ah, sí. Eran mis auriculares. Dice Tomás. Ah, no. Ah, no. Nos estaba difamando aquí, ¿no? No, mentira. No, gracias. Nos viene ya Tomás por esa transmisión. Ya. Ahora sí podemos exportar esto. Esto hemos guardado como archivo de Illustrator. Pero necesitamos que esté. Como DWG. Para importarlo a SketchUp. Así que vamos a exportar esto. Exportar. Bien. Como DWG. Importamos en SketchUp. Ahí está. Todo está como líneas. Todo está como pixeles. En SketchUp podemos agarrar todo esto. Explotarlo. Explotamos nuevamente. Porque estaban todos como grupos. Explotamos. Hay algunas piezas más creo que están. Vamos a explotar todo. Para mí explotarles la tecla U. Ahí está. Rellenamos. Ya está rellenado. Vamos a eliminar los elementos que van a estar cortados. Porque al momento de cortar el láser. Estas piezas deberían salir. Voy a agrupar por secciones. Entonces todo lo que teníamos. Como piezas. Este es el fondo. Seleccionando. ¿Qué pasó aquí? Ah. Está bien. Lo hemos juntado mucho. Vamos a aislar. ¿Cómo? Seleccionando esto. Agrupando. Entonces ya está aislado. Y aquí teníamos que borrar estas líneas. Tercecutar con selección. Ahí estamos mejor. Aquí borramos esto. Agrupamos. 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 Todo está agrupado. Era que le demos la vuelta. ¿No? Todo. 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 Invertir. Para trabajar sobre caras blancas. En vez de estar entrando a cada grupo. Podríamos haber hecho eso. Solamente con un clic derecho. Esto. Y esto. Ahí está. Ya tenemos. Ya tenemos todo. Todo lo que necesitamos. Ahora necesitamos. Pero las pinturas. Para ir pintando esto. Y ver también las alturas. Y todo lo demás. Camilo Chávez nos dice. Uy. ¿Cómo rellenaste de una? El plugin. Porfa. Claro que sí. Este plugin se llama. Aquí está. El plugin se llama. Make faces. O crear caras. Este plugin. Por si acaso. Está disponible. En el canal de Discord. Si entras al canal de Discord. A ver. Vamos a entrar al canal de Discord. Vamos a cambiar aquí. Ah. La imagen. ¿Qué imagen es esta? Esta es. Sin el teclado ni el mouse. Ya. En el canal de Discord. Tenemos aquí. Recursos y archivos. Y en recursos y archivos. Tenemos plugins. ¿No? Aquí está nuestra base de datos. De plugins. En esta base de datos. Vamos a abrir otro. Así. Ya. Ahí. En esta base de datos. Está aquí. Make faces. S4. U. Make face. 3.1. Este 3.1. Por si acaso. Este. Este 3.1. Por si acaso. Es el plugin. Que es gratuito. Porque después. Han. Han. Ido. Haciéndolo. Bueno. De modo de pago. En las nuevas actualizaciones. Pero este es la actualización. Una actualización. Antes de que sea de pago. Entonces. Por eso me he guardado este. Porque es gratuito todavía. Y se puede usar tranquilamente. Pero los otros nuevos. Que han sacado. Están de pago. Y eso no. No sé. No me parece tan bueno. Aquí voy a borrar. Este Fredo Corner. Porque están. Están saliendo nuevas actualizaciones. Entonces. Tenemos que borrar algunos. Pero ya no me acuerdo. Cómo borrarlos. Los voy a borrar después. Ya. Pero. Estos Fredos. Tenemos que actualizarlos. Yo igual. Lo tenía que actualizar ahora. De cero. Curvy Loft. Igual. Pero este. Si está funcionando. Este funciona tranquilamente. Selection Toys. Creo que igual. Todos estos. Son los que están. Con parche. Medic Truth. Igual. Con parches. Para que puedan descargarlos. Y probarlos. Unfold. Este es el Unfold. Antiguo. Igual. Este Unfold. Funcionaba hasta el SketchUp. 2013. Creo. O 2000. No. Hasta esas. Fechas. Han continuado. De ahí lo han. Descontinuado. Pero. Sigue acá. Para que puedan utilizarlo. Es instalarlo fácil. Ese. No es. No es. Mucho problema. Donde tienen sus plugins. Ahí le instalan. El de Unfold. Lo que nos permite. Es de que. Si tenemos piezas. Así dobladas. Con Unfold. Ahí está. Ah. No tengo aquí instalado. En el 21. Vamos a instalarlo ya. Les voy a mostrar. Qué es lo que sucede. Con Unfold. Ya. Para instalar plugins. Se van al disco C. Usuarios. De mí. Mi usuario es Pablo. Porque soy Pablo. Se van a AppData. Roaming. SketchUp. Aquí tengo SketchUp 2021. SketchUp. Plugins. Y aquí están sus plugins. Vamos a descargar. El de Unfold. Así que nos venimos acá. Clic derecho. Descargar. Normal. Y nos va a descargar los dos archivos. ¿Dónde descargamos? Descargaremos aquí. Dónde estamos haciendo justo. El regalo gamer. A ver. Actualizar. A descargar los dos. Creo que no. Creo que va a descargar solo el plugin. Este también tenemos que descargar. Es necesario descargar este. Aunque sea solamente un icono. Es necesario. ¿Por qué no quería descargar? Creo que nos estaba avisando algo que estaba bloqueado por mis. Permite. Ah, ya. Es que mis. Mis bloqueadores de páginas. Ya, aquí están. Ahora sí. Tenemos Unfold. Y Unfold el icono. Entonces, esto vamos a copiar a la carpeta de plugins que está en C, Usuarios, AppData, Roaming, Sketchup, 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 Plugins. Entonces, aquí venimos y pegamos. Listo. Ahora sí, guardamos esto. Guardaremos por acá. Aquí. Métale Slug. Ya, cerraremos y volvemos a abrir. Y hasta eso, cambiamos esto aquí, ¿no? Sí, ahí. Con el mouse y el teclado. Dice, ¿cuáles son los componentes de tu PC? Los componentes de mi PC son estos. A ver, mi PC. Es una Intel Core i7-8700 de 3.20 Hz. O, gigahertz. No, megahertz. No me acuerdo qué era en este. Pero es 3.20 Hz. 16 de RAM. Y para la tarjeta de video es una NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB. Hay otra que no es GTX, creo. No me acuerdo que había, había dos 1060. Una que es la 1060 Super y la otra la 1060 normal. La 1060 Super creo que era con 6 GB. La 1060 normal creo que era con 4 GB o 3 GB, algo por ahí. Entonces esta es la que, bueno, me sirve mucho más. Porque todos esos GB ayudan a Lumion, ¿no? Para que tengas más RAM de video. Ah, ya, ahora sí. Ahora han visto cómo hemos instalado, ¿no? Este plugin manualmente. Hemos instalado yéndonos a la carpeta de SketchUp en Windows. Y aquí ya nos ha salido en las extensiones Unfold Tool. Lo que hace Unfold es de que seleccionamos un plano y podemos aplanarlo. Entonces si es que tienen también algún círculo, alguna esfera, dirá. Ahora vamos a cambiar esto a 90 grados. Así. Entonces si tienen una esfera y quieren desdoblar una esfera, yo tengo aquí una tecla rápida que es la I latina para esta herramienta. Entonces yo agarro y puedo seleccionar este plano y lo pongo ahí. Entonces me empieza a desdoblar. Pero aquí, una de las necesidades de este plugin, como es antiguo, es que tienen que ir seleccionándolo una y otra y otra y otra vez el mismo plugin. Entonces tienen estas dos caras ahora seleccionadas, aprietan otra vez I, espacio, I, espacio, I, espacio, I. ¿Por qué espacio? Porque quitamos la herramienta del plugin. Porque si queremos seguir desdoblando no nos va a desdoblar nada. Entonces tenemos que quitar la herramienta, volver a aplicarla. Quitamos, aplicamos. Entonces lo bueno de esto es que pueden seleccionar varias caras. Digamos, yo selecciono todas estas. Más esta. Más esta. Y continuamos el desdoblado. Más esta también tenía que hacer. Entonces ahí. Entonces pueden desdoblar piezas. Yo hacía esto para hacer maquetas. Tenía alguna maqueta y necesitaba desdoblarla para imprimir y luego cortar. Entonces podía desdoblar yo con esto. Agarraba y desdoblaba así. Entonces necesito tal vez esta parte, ¿no? Esta parte desdoblada. Epa, hasta aquí. Y todo esto más bien. Entonces lo pueden desdoblar como si fuera una naranja. Y apela la maldita naranja. Entonces pueden pelar así sus naranjas. Pueden pelar cualquier figura. Pueden desdoblarla. Este plugin, como les digo, está en nuestra carpeta de plugins. Es un plugin. Este es gratuito. Totalmente gratuito. Es uno antiguo, antiguo, antiguo. Pero que lo sigo manteniendo yo porque es muy útil en ciertos momentos. Unfold tool. Pueden descargarlo ahí de la carpeta que tenemos en Discord de plugins. Nuestra base de datos de plugins. El canal de Discord está ahí abajo, ¿no? Así que pueden escribir eso y listo. Dennis, ¿cómo estás, Dennis? ¿Cómo es, brother? Dice, ya lo que olvidé. Y lo que olvidé es silenciar. Dice, ah, no. Sí, este tío que bajito. Sin silenciar, ahí nosotros estábamos preocupados. Escuchando unas conversaciones privadas de Dennis. Y no lo sabíamos. Ya, ahora sí. Ya, tenemos las figuras, ¿no? Tenemos todas las figuras. Nos faltan las pinturas. Nos hemos quedado en eso. ¿Cómo hacemos las pinturas? Esto de las pinturas sí va a ser más fácil. Porque como tenemos aquí hecho cada una de estas piezas como un elemento. Como un layer separado. Y todo recortadito. Entonces es súper sencillo hacer esto. ¿Qué hacemos? Agarramos la figura que queremos. O el layer que queremos. Y lo vamos a convertir en objeto inteligente. ¿Ok? Al hacer eso. Nosotros cuando entramos al objeto. Ya tenemos nuestra capa recortada automáticamente. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto. Convertir objeto inteligente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nos va a recortar exactamente al límite de nuestra pintura. Entonces esto ya si quieren pueden agarrar. Yo. Esto de exportar para web. Aquí tienen Alt, Control, Alt, Shift, S. Entonces Control, Alt, Shift, S. Y ahí está para guardar. Aquí vamos a poner texturas. Metal, Metal, Slug. Vamos a poner fondo 1. Muy bien. Ya tenemos fondo 1. ¿Qué más tenemos? Este. A ver. Este. Muy bien. Objeto inteligente. Control, Alt, Shift, S. Fondo, Alt, Shift, S. Muy bien. Ahora este, ¿no? El autito. Entonces el autito. Ponemos visible. Entramos al autito. Control, Alt, Shift, S. Auto. Destruido. Cerramos este. Cerramos este otro. Ahora el muñequito. Entonces el muñequito necesitamos recortarlo. Con. Objeto inteligente. Ahí. Control, Alt, Shift, S. Ponemos OK. Muy bien. Aquí. Control, Alt, Shift, S. Epa. No, no, no. Hemos hecho. Objeto inteligente. Control, Alt, Shift, S. Ahora sí. No le estoy poniendo nombres creo a estos. Este es. No me acuerdo qué se llama el personaje. ¿Se acuerdan qué se llama el personaje? Este. El Thank You le vamos a poner Thank You, ¿ya? Thank You. Este va a ser el Thank You. Lo bueno de esto es que. Si es que quieren. También lo tienen aislado. Con fondo transparente. Y lo tienen como objeto inteligente, ¿no? Entonces es más fácil de manejar. Esto, objeto inteligente. Control, Alt, Shift, S. Los píxeles no se preocupen. Auto. No guardamos. Este también. Activamos. Control, Alt, Shift, S. Tanque. Uno es Tanque y otro es Thank You. Y el enemigo. Guardar. Enemigo. Ya está. ¿No? Entonces tenemos cada uno de estos, ¿no? Y vamos a guardarlo. Esto como. Ref, Metal Slug. Que era este. Sí. Ok. Entonces ya tenemos cada una de las piezas. Ahora sí nos vamos a SketchUp. Y en SketchUp vamos a darle. A cada una de estas piezas creo que le vamos a dar un grosor. Solo que no sé qué tamaño hacemos todo esto. Estoy pensando que sea un cuadro de, ¿cuánto? ¿30 centímetros? ¿Cuánto dicen ustedes? ¿Cuánto serían un buen tamaño de un cuadro? Tal vez de ancho 40 centímetros. Sí, creo que sería bueno, ¿no? Sergio Díaz dice Marco. Marco. No sé si el marco de esto o el marco de qué. Deniz Anarata dice Marco, Tarma, Fio y Gio. Ah, Marco. Se llama Marco. Marco Polo. Sí. Este es Marco. Sí, ¿no? A ver dónde está. Tenemos aquí Metal Slug. Ah, verdad. Marco Rossi. Marco, Tarma y Olina Eri. Pero este es del Metal Slug 2. El Metal Slug X. Ya. Pero lo bueno es que ya tenemos todas estas piezas. Ahora sí, lo que voy a hacer es, como ya tenemos cada una agrupada, voy a poner esto aquí. Ah, no. Hacemos una línea mejor. Como tenemos este ancho, este ancho va a ser el ancho de todo, ¿no? Vamos a escalarlo todo esto a que el ancho de nuestro cuadro va a ser 0.40. Así que ahora esto mide 40 centímetros, que va a ser el ancho de nuestro cuadro. El alto va a ser 0.22, que me parece bien. Está bien, está correcto. Ya. Y nosotros tenemos que darle un grosor a esto, ¿no? Le vamos a poner de 3 milímetros. Porque ese es el grosor normal de un MDF de 3 milímetros. Este es el más barato que hay. 3 milímetros. Ahí está. Cada una de las piezas le vamos a dar un grosor de 3 milímetros. Muy bien. Ahí y ahí. Ya, tenemos el fondo. Vamos a tener esta pieza que viene por encima. Aquí. Esta otra pieza que venía por encima de todo. Sí, ahí. Esto ya lo podemos alinear con este otro lado. Este auto, el camión y estas cosas todavía las vamos a dejar para después, ¿sí? Ya. Lo que necesitamos, pero ahora sí es poner las texturas. Entonces, esta textura. Importamos. Aquí están texturas. JPG. El fondo, ¿no? Como textura. Lo ponemos de un lado hasta el otro. Queda exacto. Aquí. Vamos a seleccionar. Importar. No vamos a importar este. Creo que no. A ver, ¿cuál es? Ah, ¿por qué no tenemos este? ¿Está aquí? Ah, está aquí. Creo que hemos importado. Creo que hemos exportado otro. Ya este es este. No sé de cuál creo que hemos exportado el que está bajito. Ya no importa. Bien, los dos están a 3 mil. Sé que está tranquilo. Esto nos faltaba. Con razón decía, ¿por qué nos faltan algunos? ¿Qué se llama esto? Postes. En postes le llamaremos. Y casa. Controls. Shift. Este es casa. Ahora sí. Ya. Tenemos techo. El techo lo podemos poner ahí nomás. No importa. Vamos a colocar selección. Ahí está mejor. La casa. Acá está mejor. Un poco la escala. Creo que nos hemos pasado. Porque hemos hecho. Aquí tenía que ser. Así. Y esto es donde tiene que venir. Tiene que venir. Por acá. Ah, creo que al tope, ¿no? Ahí. Sí, así. Ahora este. Este es el auto. Epa. Y aquí hay que buscar los puntos más extremos. Desde acá. Acá. ahora si solamente es ajustar la posición, porque el tamaño ya tenemos esto por si acaso cuando impriman si es que impriman todo va a salir bien, porque todo está a escala, todo está en todas las piezas, aquí estamos poniendo, como estamos poniendo de punto a punto tal vez alguna escala nosotros tenemos que cambiar pero en la impresión todo debería salir correctamente y lo único que les digo, cuando estén pegando esto yo he pegado esto con adhesivo, entonces cuando hacía con adhesivos estas piezas lo más difícil es hacer el refilado pero el refilado lo mejor es doblar por las skins, o doblar poner el adhesivo encima, lo doblas un poquito lo aprieta, y después pegas y refilas, es un trabajito medio extraño pero después de unos de unas cinco pegadas ya te das cuenta y dices ah, sí que eso es más fácil ya de aquí ahí textura y posición muy bien y este el thank you nuestro amiguito el thank you thank you de acá para la escala porque hemos hecho así ahí ahí está y a este que es el último muy bien listo ya están todas las piecitas ah, nos falta este ya, nos faltaba este nos faltaba este epa, epa porque está yendo vertical ah, pondríamos así nos vamos hasta esta posición ya, ahora sí creo que vamos a cambiar el ángulo ¿qué sucede acá? ah, porque este está medio extraño no importa ya ahora sí necesitamos nuestra referencia ¿dónde está la referencia? ah, aquí afuera 400 es, ¿no? de este tamaño ahí está esto tiene que ser 40 de aquí 20 muy bien ya, esta es nuestra referencia este va a ser nuestro 3D y esto es lo que les decía de agarrar y poner unos encima de otros entonces esto vamos a ponerlo un poco más arriba esto lo vamos a poner un poco más arriba ya lo pueden ponerlo ahí que estaría bueno entonces le vamos a dar algo de profundidad este le vamos a poner por acá creo que ahí este le vamos a poner por aquí solo que necesita estar incluso mucho más alto así que cuando peguemos vamos a pegar este sector aquí vamos a necesitar tal vez dos botones y botones también para esta base entonces ahí ya empiezan a ver qué cosas necesitan soportes qué cosas no necesitan soportes qué puede estar pegado sobre qué este puede quedar a ver nuestro amigo thank you no está por aquí pero este va a venir pegado sobre el tel no sobre la la pared de la casa ahí tú creo que igual a ver creo que lo vamos a mover un poco más acá este que esté más bajo que tenga profundidad sí así uno estos dos van a estar un poco más atrás este va a estar más adelante y el autito tiene que estar mucho más adelante que todos sí entonces ahí sería ahí nos falta el cielo no aquí el cielo nos ha sacado como más largo ya pero ahí está bien ahora sí podemos pintar todo lo demás de negro vamos a poner negro y necesitamos hacer un marco pero esto ya sería el el diorama este ya sería el diorama lo bueno es que acá pueden cambiar los las elevaciones de cada pieza podríamos darle otro tipo de elevación a esto si queremos tal vez le queremos dar este mismo alto entonces aquí es solamente colocar un botón por debajo para que esté esa altura sí ahí está bien quisiera ver con las sombras cómo se va a ver con sombras a ver ahí ven si quedaría bien quedaría bien me gustaría esto ah nos faltaba una pieza ¿dónde está? ¿la hemos borrado? ok ¿dónde está? este sector no importa pero creo que está bien así igual es que pensaba poner esto como que más adelante delante de todo pero por ahí queda bien igual porque esto tiene que estar como que en el fondo ¿no? esto está por delante o podríamos agarrar esta pieza ponerla aquí así podríamos hacer una dúplica hacer cortar dos de estas o hacer cortar con un trupán de 6 milímetros entonces tendríamos volumen eso no quedaría vacío y a este no creo que valdría la pena hacer con un trupán de 9 sería mucho porque tendría demasiado volumen si no 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 valdría la pena tendría que hacer con botones entonces tendríamos que hacer algún botón de 3 milímetros y esto recién colocarlo debajo porque igual no pesa mucho ahí entonces que no se note de frente o de costado el botón estaría bien ahí un botón aquí abajo acá un botón por aquí para que las patas estén bien colocadas este está bien porque mitad del cuerpo creo que está arriba podríamos subirlo un poco más y justo justo mira justo justo en el thank you sale el thank you muchísimas gracias espero a todas las personas que están dándole like a la transmisión y están siguiendo ya la página esto por aquí creo que podemos poner 3 en este lado en las llantas si tendría que hacer así porque está pegado esto con la pared lo demás con las llantas y ahora nos queda hacer el marco entonces para el marco vamos a hacer un marco de 15 milímetros hasta abajo y hasta arriba esto no es 15 a ver 15 ahí está esto igual 3 milímetros porque es un marco de 3 milímetros aunque esto podríamos hacerlo tal vez un poco más grueso vamos a ver vamos a ver cómo queda esto aquí ahí esto ya convertimos a componentes para que tengamos algo mejor el marco arriba marco lateral esto lo vamos a mover a un costado escalamos escala menos 1 para que esté espejado esto igual bajamos escalamos escala menos 1 y ponemos aquí esto tiene que estar más lejos ya ahí y se puede poner muchos botones en el ilustrador para que se corten en el ilustrator ya podemos poner aquí solamente vamos a ver cuántos botones vamos a necesitar tenemos 1 2 3 4 5 6 6 botones y 2 piezas de estas entonces vamos a necesitar 2 piezas de esto tal vez esta claro que no va a tener color porque va a ser pintado negro nada más pero vamos a necesitar 2 piezas ahora ya sabemos que necesitamos 2 piezas ya sabemos cómo va a quedar podemos pintar igual todo negro marco negro tal vez el marco le podemos hacer un poco más grueso este 3 milímetros más artropan de 9 sería macizo pero ahí podríamos hacer un marco incluso más grueso qué interesante tal vez tenemos que hacer incluso un poco más alejado 5 no cuántos tenemos aquí 15 sí de 20 2 centímetros para que entre un vidrio entonces aquí ya puede entrar un vidrio encima ahí bueno solo para ver si entra el vidrio pero ahí entra el vidrio entonces ahí ya sería este nuestro diorama con las figuritas quedaría interesante me gusta dice cómo lo haces grupo en estas piezas dices cómo hago cada uno de estos grupos en vez de hacer yo con clic derecho y crear grupo o crear componente lo que hago es que tengo una tecla rápida por si acaso que está aquí en preferencias métodos abreviados y aquí pongo grupo entonces crear grupo para mí es control g hacer un grupo entonces puedo seleccionar varias piezas aprieto control g y me hace un grupo entonces es una forma rápida de hacer grupos hacer teclas rápidas ahora vamos a quitar aquí todos los estilos para que se vea como en la realidad ok estos colores extra ah es por esto aquí podríamos cortar esto a ver así ah no aquí nos corta esto no estamos viendo las aristas habíamos quitado esto de las aristas con razón lo veía y decía porque no estoy viendo nada ahora sí ah no tendríamos que cortar mucho creo que deberíamos dejar esta pieza solo esta pieza es que no le estaba le estaba queriendo pintar para que no se vea aquí estas líneas creo que da igual así estaría genial ahí tendríamos nuestro cuadro tal vez más ancho incluso así sí con esto le da más profundidad con el marco se le da más profundidad a todo ya vamos a guardar esto y a ver les voy a mostrar cómo queda esto realmente a ver dónde está bueno no esto exactamente no pero a ver estos son los cortes en tropan que tenía algunas cosas estas son las impresiones este es el de megaman que hice esta es la impresión entonces en la impresión yo le he dado lo mismo le he dado un pequeño marco un grosor negro para que el momento de cortarse sea más fácil para el de megaman igual para las tortugas ninja igual y no sé y no sé si tengo acá las fotos entonces este era el resultado final que había de uno que era el de las tortugas ninja que era un elemento grande que estaba pegado por encima del marco para que parezca que están lanzándolo por afuera otro que era la tortuga que está un poco más abajo el fondo y el texto este era el primero que hice en toda mi vida luego he hecho algunos extra de este que era de crash que era las figuritas y todo pintado a mano este otro que era el de megaman esto ya es el real como ven acá están todas las piezas cortaditas todo es en tropan estos tienen diferentes alturas están un poco más elevados y todo esto también lo he revisado en sketchup como les he mostrado un poco más antes primero lo he revisado en sketchup para ver que todo esté bien que todas las alturas todos los grosores todos los elementos estén bien puestos entonces que estas piecitas tengan algo para soportar por debajo le hice otros pedacitos extra y aquí están todas las figuras o así quedan básicamente entonces todo esto se puede hacer con como les digo en Photoshop en Photoshop hacen los recortes en Photoshop lo importante es hacer la escena más que todo haces la escena una buena escena que te parezca a ti buena o bueno con los diferentes elementos que tengas y lo principal sería a ver vamos a hacer una recapitulación de todo lo primero que tu escena esté en tamaño bajo vamos a buscar aquí a ver no sé si tenemos tamaño bajo o no creo que no pero estaba en 430 creo que sí entonces en el tamaño bajo que cada cada pixel es un color entonces esto es el tamaño real ¿no? de que cada pixel es un color entonces trabajar en esto es lo esencial primero trabajar en este tamaño que todo sea en baja calidad que estén pixeles reales como está en el juego luego de esto de que ya has ordenado cada una de las piezas recién los haces más grandes lo puedes hacer aquí a 3000 los haces más grandes y que esté tiqueado por aproximación en la parte de remuestrear entonces cuando remuestras pones por aproximación bordes definidos para que mantenga los pixeles si no no va a mantener los pixeles entonces todos los pixeles que se mantengan rectos todos los pixeles rectos y esto lo que nos va a permitir es de que cuando seleccionemos con la herramienta de selección cuando seleccionemos nos va a seleccionar las líneas rectas al seleccionar las líneas rectas nos vamos a la herramienta de selección vamos al al objeto que queremos ok ya está seleccionado hacemos clic derecho encima y hacer trazado del trabajo tolerancia le ponen la tolerancia mínima que sería 0.5 pixeles y esto lo que va a hacer es que les va a generar puntos vectoriales de su selección a partir de la selección entonces estos puntos vectoriales ustedes van a la herramienta de pluma que la pluma es para puntos vectoriales con control más clic seleccionan todo apretan control x se van a illustrator y en illustrator ponen control v forma compuesta así que esto ya es un vector este vector como ya está como líneas de vector pueden exportarlo como DWG para luego importarlo a SketchUp o también para poder hacer cortes láser porque el corte láser igual necesita puntos vectoriales entonces estos puntos vectoriales todos están rectos todos están a 90 grados entonces es más fácil recortarlo más fácil sí más fácil cortarlos en láser porque son de punto a punto punto a punto entonces es muchísimo más fácil agarrar y recortarlo la láser va a ir punto a punto a punto así que ese es básicamente todo el proceso que necesitan vamos a hacer de cada una de las piezas de cada una de estas piezas necesitamos recortarlas utilizar la herramienta de selección si quieren seleccionar más rápido hacen control encima de su layer o de su capa para seleccionar más rápido entonces tienen esta capa control click control click para seleccionar los elementos que necesiten ¿no? entonces luego clic derecho hacer trabajo hacer trazado de trabajo y con eso van a tener sus puntos vectoriales que están todos a 90 grados y la menor cantidad de puntos posibles así que bueno espero que esto les ayude que puedan hacer más regalitos así porque estos regalitos son muy buenos a mí me gustan son bastante interesantes estos de Pokémon me gustaría hacer también creo que voy a hacer estos de Pokémon igual están buenos y se puede hacer básicamente con todo lo que quieran todos los elementos que quieran todos los juegos que quieran se puede hacer con cosas diferentes igual si tienen dibujos con dibujos como esto este tipo de dibujos que hacen con diferentes capas entonces cada capa solamente necesitan los los vectores todas las líneas de vector y esas líneas de vector solamente ir colocando pueden colocarla en Illustrator o pueden hacerlo en Photoshop y luego como les he dicho selección seleccionan todo el borde sacan sus puntos vectoriales y eso lo pasa en Illustrator y de Illustrator pueden pasar a cualquier programa porque puedes exportar como DWG así que cualquier tipo de diseño ustedes pueden hacerlo pueden entrar a Pinterest y buscar aquí como ya sea 3D Paper Art o 3D Diorama Dioramas 3D entonces los Dioramas 3D son básicamente esto son las las figuritas de un juego o un dibujo así que espero que hayan aprendido algo nuevo nos vemos en un próximo workshop yo creo que vamos a hacer el workshop el día miércoles vamos a seguir con más workshops de arquitectura pero hoy era un poco más para regalos para el día del amor el día el 14 de febrero si es que quieren regalar algo a su pareja o a su amigo que es gamer este es un buen regalo que pueden hacerle así que bueno espero que tengan un buen día un buen inicio de semana mi nombre es Pablo Collazos y nos vemos hasta la próxima chau chau aquí les voy a dejar con esto que hemos hecho con este ahí está ahora sí hasta la próxima chao chao chau 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 chau